Hoy voy a hacer lo distinto Hacerlo de otra manera Voy a dejar la carrera Y utilizar el instinto Hoy te voy a enamorar Sin perseguirte siquiera Muy bien te voy a estudiar Y disfrutaré la espera Ya verás Te voy a atrapar Y vas a ser mía Cuando llegue el día voy a disfrutar Ya verás No vas a escapar Ya llegará el día Serás solo mía Ya lo puedo jurar Puedes brincar y esconderte Puedes correr y saltar No tengo prisa en tenerte Te alcanzaré al final Ya verás Te voy a atrapar Y vas a ser mía Cuando llegue el día voy a disfrutar Ya verás No vas a escapar Ya llegará el día Serás solo mía Lo puedo jurar Ya verás Ya verás Tú vas a ser mía Hoy voy a hacer lo mejor Hacerlo bien Escúchame Tú vas a ver Ya verás Tú vas a ser mía Oye no lo dudes más Vida mía Pronto va a llegar Ese día Ya verás Tú vas a ser mía Y es que me tienes ganas Y yo te las tengo También, también Goza, goza Y ya verás Solo mía Tú serás Ay, solo mía Tú serás Y conmigo vivirás Puedes correr y saltar No tengo prisa Verás Y ya verás Solo mía Tú serás Escucha bien lo que digo Dame tiempo Y ya verás Te voy a atrapar Y vas a ser mía Cuando llegue el día voy a disfrutar Ya verás No vas a escapar Y al llegar el día Será solo mía No puedo durar ¡Corre! ¡Corre!